La ética ha sido utilizada como una bandera moralizante para censurar algunas acciones, opiniones y sobre todo contenidos, lo cual ha provocado que algunas expresiones de la cultura popular, tales como el anime, sean catalogadas como inmorales o carentes de ética. Es por ello que el presente proyecto surgió de la inquietud por demostrar que el anime puede ser vehículo transportador de contenido ético y catalizador de la reflexión ética en el espectador. Por tal motivo, el objetivo general del presente fue realizar un análisis crítico sobre las propuestas éticas encontradas en tres series de anime, Gunslinger Girl, Psycho Pass y Sankyo No Terror.